Agua Es una palabra preciosa, es una bellísima palabra en castellano Y suele ser una palabra muy bonita en los idiomas que conozco también Es un reflejo poético de lo que significa el agua para el ser humano No solo para el ser humano sino para la vida en general En realidad agua y pasando al campo de la vida es sinónimo de vida No hay vida sin agua Es tan gigantesco el porcentaje de agua que tenemos nosotros Que también es un sinónimo de nosotros Es decir, somos agua Es tan poquito el resto de las cosas que tenemos aparte de agua en el organismo Que se podría decir con un margen de error de menos de un 3% de que somos agua El agua es increíblemente valioso Y existen infinitas maneras de desperdiciarlo Tantas como existen maneras de cuidarlo Darle el valor real que tiene nos parece tan gratis Es verdad, uno abre un grifo y sale agua Que no nos hemos dado cuenta de lo que significa en realidad Estamos dispuestos a pagar un montón de dinero por cualquier tipo de porquería Que nos compramos por ahí Y uno no quiere pagar nada casi por el agua que consumen No hay ningún consejo específico sobre el agua Es exactamente lo mismo la idea que tenemos sobre la naturaleza Es la misma manera en que nos cuidamos a nosotros Y que cuidamos al resto del planeta Es parte de un gran descuido de una civilización Que vive pendiente de los resultados inmediatos Y que no piensa en ningún momento a largo plazo